señores don miguelo podría comprar un nuevo vehículo el artista urbano don miguelo compartió a través de la red social instagram lo que no pude verlo porque me tiene bloqueado lo que podría ser su nuevo bebé un vehículo de color blanco como dominó te tiene bloqueado míralo ahí lo pude ver miguel ahora para que me lo enseñaron ok un color blanco y descripción de la imagen dice que ese experto en vehículos el hombre pimentel no nos llega a lo que esa caja es antigua por un clásico cualquiera de la caja de ese vehículo un clásico de un tieto lo que tiene en la descripción de la imagen dice que le falta par de 100 pesos pero casi casi será suyo sin embargo la misma publicación los comentarios no se hicieron de espera algunos le dijeron que deje de aparentar el disco y gastar dinero otro le comentó que no se lo preste a vaquero porque no nos arregla los vehículos que si no tiene para comprar lo nuevo mejor no haga esa inversión para tener más líos los comentarios entre todos esos comentarios la artista mel y me y no son tiradas son muy amigos mel y me y quien se sabe que como tú sabes si tú no si te tiene bloqueado tú sabes que son los personajes de ellos quien sabe que tiene una tiradera con el ocea en las redes de ellos viven como su amistad se embasa en estar tirándose le dijo a ti no te duran los carros por querer privar en marco chumacar señores solido de mel y me y don miguelo aquí yo aquí los precios de ese vehículo bueno aquí está que yo vi ahí creo que ese está entre 400 mil de euros por ahí y éste está 300 mil euros creo que este fue que el público pero cálcula malo en una base de millón ahí está el vehículo que yo quiero quiero mirarlo bien para saber cuál es ese es el phantom consulta ok exacto es el phantom consulta creo yo que exacto esas 16 millones ok el falto consultar vale ok aquí está el precio en un vehículo caro está el facto construida cuesta unos 400 mil euros más de 20 millones de pesos claro que fijaos tiene que sacar más de 20 millones de pesos todo el mundo puede sacarlo él dijo que le falta poquito para comprarlo en esa publicación la mayoría de la mayoría de los artistas la mayoría de los artistas tienen mucho carro lujoso que lo están pagando aunque también él no está ahora no está teniendo un gasto en mujeres ni vaina exacto y eso lo mío tiene tiempo no compro un vehículo no es que tiene una doctora de la vega que está y se maneja tú la conoces doctora como se llama dijeron 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 la regidora tiene informaciones no quiere venir a enfriarte con don miguelo cuando tú sabes lo que yo dije que por esa vaina es don miguelo que es sensible atención villalona la regidor candidata regidora lis dice que don miguelo tiene una doctora en la vega ahora estamos hablando de que un vehículo que medio millón casi de euros pero por lo que no es yo estoy transmitiendo lo que ya dijo no nos entienden a bloquear porque no me era así sensible ahora ese proyecto puede comprar su vehículo casi medio millón de euros claro que sí porque no pues tiene mucho tiempo que no compra un vehículo neto que sabe que tú eres cercano de él puede puede comprar y era dice que no porque yo no se va a llegar y para llegar es imposible más después de comprar ya le estamos dando una oportunidad ya tiene que estarse tranquilo que lo que dice era que don miguelo no tiene 20 millones para comprar un carro puede comprar ese vehículo todo está yo me voy a comprar carísimo cuánto cuando me voy a comprar un cuarto cuarto como ese tipo es porque porque lo que lo ponga a pagar en 10 años o 5 o menos de ahí no lo puede comprar claro pero muchísima tita y sacan su carro fijaos y lo pagan porque aunque si en mi mensual no entiende debe entender ahí que lo va a sacar acá tú que le digo eso lo que no lo va a comprar alcalde no lo va a comprar pero porque adiós pero don miguelo se cae de codo y no se rompe pero porque el gusto de él es lo de barata dinero para el público pero pues un gusto de una gente que ahorra ahorra adiós como que si ahora es una piedra no que no 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 es un derrochador porque se vio feo entonces era el día que usted tiene que aprender y ahí para llegar usted se cae si quiere ahora ya y la vida de la oportunidad claro usted le da una segunda oportunidad usted se cae si quiere bueno por eso por eso después mente y tiene que aprovechar que y quien tiene la pan para tú sabes el hombre está aquí señores vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos aquí a víctor albanzas el bachatero 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 del año sí 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 vamos a la pausa y volvemos más con los oso broso no 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 no